Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de oftalmología. Y lo vamos a hacer con alguien que integra calidad de vida desde su creación. Desde hace 25 años y lleva 42 años en el ejercicio de la profesión. Me refiero a nuestra querida amiga, la cirujana oftalmóloga, la doctora Alicia Martínez de Pacheco. Muy buenos días, Alicia. Qué placer de recibirte esta mañana. Es mucho. Alicia, antes de entrar a hablar de cataratas, glaucoma, principales causas de ceguera y la importancia del diagnóstico precoz, queremos agradecerte. Agradecerte por estos 25 años permanentes. Ahora vas a hacer una pausa porque dejás el rol activo para dedicarte al rol académico. Gracias por todo lo que nos diste y le diste a la teleaudiencia en el aprendizaje de las patologías de la visión. Bueno, Juan Carlos, ya tengo que decir que soy yo la agradecida. Y ya tengo que decir gracias al programa de Calidad de Vida, gracias a ti, Juan Carlos, porque realmente he trabajado toda la vida en prevención, otra vez de Leandro Internacional, Christopher Black Mission, en fin, un montón de programas de prevención, pero que tienen una promoción limitada. El estar aquí en Calidad de Vida nos ha permitido llegar a vuestros hogares y hacer algo tan importante como es la educación de la salud ocular. Y esto tiene, yo puedo después de tantos años medir el impacto de este programa. Y realmente puedo decir con enorme alegría de que antes veíamos glaucomas y de pronto terminales, dejan de existir, el pronóstico es mucho menor ahora, pero además el paciente ya viene y me pregunta, ¿me tomó la presión? Bueno, quiero decirle, doctora, en mi familia hay personas con glaucoma. Esto ha necesitado muchos años, porque la educación es eso, es la persistencia de estar permanentemente dándoles alimento desde el punto de vista de lo que es la educación. Y yo acá quería comentar algo que le hicimos con tanto cariño a este programa, con tanto amor, de que los pacientes todavía recuerdan cuando Juan Carlos nos llamaba, íbamos con enorme ilusión a los programas, a los congresos mundiales. Me acuerdo que me llamaba a Berlín, a Nueva York, a San Francisco, a Japón. Entonces era una emoción enorme la nuestra, porque yo quería estar absolutamente, y con toda la novedad, porque a los programas mundiales, a los congresos mundiales, no solamente van los médicos y las empresas, sino van los científicos. Y ahí sí teníamos realmente lo último, lo nuevo. Entonces, desde el propio lugar, tú me llamabas y hablábamos al curso, en el momento instantáneo que nos estábamos recibiendo. Era realmente muy emocionante. Sí, absolutamente. Ha sido una época hermosa. Sin duda, sin duda. Y tú has puesto mucho énfasis, y lo seguís poniendo, y lo vas a hacer ahora en esta entrevista. Sin duda. De la importancia, Alicia, del diagnóstico temprano. Cómo no. Como en todas las patologías, porque es muy distinto un glaucoma, o una catarata, o una retinopatía diabética, en fase 3, en fase 4, que tomarla en una fase temprana. Totalmente, totalmente. Una de las cosas más importantes y de enfermedades más frecuentes, como tú dices, por ejemplo, la asociación de glaucoma y catarata. En el glaucoma, no solamente es fundamental para su pronóstico, el saber, en el diagnóstico, en qué estadio está ese glaucoma. Porque de eso depende, Juan Carlos, el tratamiento que va a recibir ese paciente. Claro. No es la misma que esté en la etapa inicial, con glaucoma que está terminal. En segundo lugar, cuando se asocia a catarata, que es la facción más frecuente en el mundo, hay que tener en cuenta que actualmente con la cirugía que nosotros tenemos, que es tan atraumática, que tiene una recuperación inmediata, la asociación esta no solamente le va a dar calidad de vida, lo va a independizar de su lente, lo va a hacer mejor y debilizarse, sino que además mejora el glaucoma. Incluso, el paciente que tiene una glaucoma incipiente, que tiene poca medicación, puede quedar por un tiempo sin medicación. O, si está usando una medicación doble o triple, puede ser que la pueda disminuir. Por lo tanto, en este concreto, como es la asociación de glaucoma y catarata, realmente le estamos dando una atención muy calificada, muy preventiva en cuanto a su calidad de vida. Ni hablar, Juan Carlos, como tú decías, a grandes rasgos, vamos a dar un puntillazo de cada uno, qué pasa con el diabético. Actualmente, gracias a este programa, porque inmediatamente durante tantos años ha llegado a todos vuestros hogares, el diabético sabe muy bien que tiene que cuidar sus ojos. Y sabe y va tempranamente a verse su examen ocular, porque la diabetes ataca a todo el paquete vascular de toda la economía. Y en especial a los ojos. ¿Y por qué nos importan tanto los ojos siempre, Juan Carlos? Porque sabemos que el 70% de la información de una persona, de un individuo, es a través de la visión. Entonces, cuanto más pasan los años, más necesitamos del instrumento visual, porque cuando más tenemos más necesidad de leer, de tener a nuestras familias, es lo que nos estimula el cerebro para poder tener una vejez buena. Entonces, el diabético, es muy importante que sepa, que después de cinco años de conocida su enfermedad, tiene que tener un examen muy meticuloso de su fondo de ojos. Y te diría más, Juan Carlos, en general lo ideal es que se haga inmediatamente de conocida la enfermedad de la diabetes, que se haga un diagnóstico de cómo está ese fondo de ojo. Porque excepcionalmente, pero sí existe, que concomitantemente con el diagnóstico de la diabetes, ya tenga una afección en el fondo de ojo. Esto sucede, ¿por qué? Porque en muchas oportunidades, el diagnóstico de la diabetes pasa muchos años sin diagnosticada, y entonces ya tiene lesiones en el fondo de ojo. Lo cual es muy importante para el pronóstico de su retinopatía diabética. Doctora, 42 años de ejercicio de la profesión. ¿Qué tal, Juan? Pero no te vas definitivamente, porque me han dicho que vas a ejercer la parte académica. Vas a enseñar todo lo que has aprendido durante estas cuatro décadas siendo una oftalmóloga top referente de nuestro país. ¿Cómo es esto de la parte académica? En realidad sería horrible poder desvincularme de algo que he hecho en mi vida. Entonces vamos a tratar de devolverla a la sociedad oftalmológica lo más que podamos. Todos saben que la oftalmovisión tiene un plus. Tiene 10 oftalmólogos, pero cada uno de ellos tiene una subespecialidad. Entonces vamos a hacer un sistema médico, educación médica continua oftalmológica, en la cual mensualmente vamos a dar charlas a qué población objetivo, a los pre y a los posgrados de la oftalmología. Para ello tenemos no solamente los técnicos, sino un departamento de diagnóstico y un blog quirúrgico que le permite hacer la cirugía en vivo de modo para que los chicos puedan poder tener acceso a todo esto. Y una noticia muy importante es que el año que viene, el año 2020, en el mes de marzo, vamos a traer a una clima, es el primer congreso internacional oftalmovisión clínica Instituto Duke. Es una de las clínicas más importantes del mundo, en la cual vamos a traer casi 12 especialistas. ¡Qué bueno! Sí, simplemente va a ser un regalo para la oftalmología hacer un curso de esta categoría. Ya, tú recordarás, hace unos pocos años, trajimos al instituto, a 12 profesionales del Instituto Vasco en Palma de Miami, lo cual a los jóvenes los estimula porque les abre la mente, los hace llegar, tener un contacto directo con esta gente que tan calificaba, y le da la oportunidad también de visitar estas clínicas, lo cual de pronto, en este momento de su vida, no lo pueden hacer. Así que creo que es realmente un aporte muy importante a toda la oftalmología nacional. Sin duda, doctora Alicia Martínez, un placer realmente haberte tenido durante estos 25 años, y ahora te vamos a tener también, de repente con menos frecuencia, pero también en esta parte de educación continua, y la fase académica, con todo tu equipo fantástico, realmente tenés un equipo de primera, de cirujanos oftalmólogos, y simplemente en el final agradecerte, en nombre de la teleaudiencia, que a diario me plantean temas, que los derivo obviamente a ti y a tu equipo, sobre oftalmología, y en lo personal también, en lo personal te tengo que agradecer, porque has sido un bastión, un pilar fundamental de calidad de vida, durante estos 25 años, en la transferencia de conocimiento, de las patologías de la visión. Gracias realmente Alicia, y estas cosas no se olvidan nunca más. Un placer. Un placer, gracias a ustedes, porque como ya dije, ha sido mi vocación, mi vida, dedicarla a esto, y tener la oportunidad de llegar a vuestros hogares, y tratar de aportarle lo que es la educación, lo que es el cuidado de la salud, ha sido realmente el motivo, los motivos principales de mi vida. Así que gracias a todo el personal de calidad de vida, y en especial a Juan Carlos. Gracias mil Alicia, y qué coincidencia esta mañana, una profesional que acaban de ver y escuchar, como la doctora Alicia Martínez, que hace 25 años que está en calidad de vida, y ahora nos vamos a otra especialidad, la Odo.